Te voy a grabar, Tocito, eres un tremendo, Torito, agárrate fuerte, agárrate fuerte, no te me vayas a caer Uy, que apa, que, habla, 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 agárrate fuerte, agárrate fuerte, ya que quieres caminar de reversa De reversa, mami, de reversa, de frente, de frente Apá Apá Ay, ay, ay Ay De reversa Uy Uy Apá Papi Lourdes, traeme de donde va el micrófono, puse el de ese para poner el celular, el selfinero Párate, párate, agárrate de allá Agárrate Párate y agárrate de la pared Agárrate de la pared, chinito Para camas, ya para camas no, eh, porque brincas hasta el suelo Papá Ahí no tienes donde agarrarte, papá Sí 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 Gracias Apá 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 Agárrate, agárrate, agárrate Ten cuidado No, no vengas pa'cá No vengas pa'cá Vete pa'cá Vete pa'cá Brincale pa'cá Pa'cá, pa'cá, pa'cá Pa'cá, pa'cá Camines Ey Ah Pá 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 Pipa Pror Pá Musica Pá